Como le comentaba, en efecto hay una denuncia presentada normalmente ante la Fiscalía Federal del Estado. Esa se está investigando, tendrán que reunir los elementos y conforme de hecho se tendrá que resolver, pero se está investigando. ¿Se descarta entonces una justicia selectiva en materia de la persecución o de los delitos de corrupción? En efecto no hay justicia selectiva, por el contrario, aquí tenemos una enorme responsabilidad y no atendemos nosotros a colores ni a tiempos políticos. ¿Cuándo serán citados a acceder a los exdiputados de la legislatura que han sido señalados en las investigaciones que se especializan? Hemos estado en las audiencias que recibieron posiblemente más de un millón de pesos por la responsabilización de 12.000 millones. Lo triste es que hoy están en las boletas electorales esos legisladores. Esa es la gran importancia que tiene el tema. Señor fiscal, disculpe que lo interrumpa. Vengo de su oficina, me dijeron que estaba fuera de la ciudad, fíjese. Usted nos hizo favor de presentar una denuncia efectivamente. Qué buena suerte tiene el que no se baña. Mucho gusto, soy de nada. Te esperen a sus órdenes. El día de hoy hizo favor de presentar una denuncia, se ya se fue integrando, se formó a la de un ministerio público, se incorporó a la anterior denuncia que ya existía, porque son exactamente los mismos hechos, y como lo hemos venido diciendo, se seguirá integrando y se consideró que se consigue con un derecho. A través de un enorme valor que tuvo un medio de comunicación, lamentablemente, en ninguno de la ciudad, pero sí en Ciudad Juárez, nos damos cuenta que Maru Campos, el secreto a voces, es quien recibió de parte de César Duarte a través de esa nómina secreta, que el señor gobernador nos hizo saber desde mayo del 2017, y según el testimonio de García Chávez, también otro hombre valiente que ha enfrentado a la injusticia de la actual y de la anterior administración, decirle que es conocido del señor gobernador que María Eugenia Campos es parte de esa nómina secreta de corrupción y de dinero de todos los chihuahuenses que tanto los lastima, que estén arrojados en, como dijo el señor gobernador. La garantía para los ciudadanos es que se está trabajando, se está investigando, no vamos a soslayar nosotros en la personalidad o filiación política de ninguna persona, nosotros vamos a investigar, tenemos la autonomía técnica suficiente para poder resolver cada una de las investigaciones y así lo seguiremos haciendo en base desde luego a las evidencias. Sí, señor, muy bien. Pero hay un mal sabor de boca ahorita en los chihuahuenses que fue la bandera de justicia que vino a plantearnos como candidato el hoy ciudadano gobernador Javier Corral y que sí se encuentren por esas nóminas secretas, ocultas, gente procesada de la anterior administración emanada del PRI y que nadie del PAN, ahí es señalada que los evidencian, nadie del PAN está ahorita siendo enfrentando la justicia. Se han logrado ya muchas órdenes de atención, se tienen ya muchos bienes asegurados. Es una tarea muy compleja. ¿Por qué? Porque lamentablemente los gestos de protección en la actual administración fueron demasiados. Pero señor fiscal, estamos hablando de la alcaldesa, donde está arraigado el triismo y el duartismo en esta administración municipal. Y le digo con todo respeto, señor fiscal, Mire, nosotros no atendemos ni colores ni atribuciones ni atribuciones ni atribuciones. Tienen que suspender de manera inmediata su candidatura y que enfrente la justicia. Y que corresponden las autoridades electorales, nosotros no vamos a invadir atribuciones de otras autoridades. Pero usted sí procesarle y llevarla ante la justicia. Hemos sufrido como Estado la invasión a nuestras atribuciones y a la jurisdicción del Estado por parte de los jueces. De que no sean ejemplo de ello, por favor, se nos suplicamos los chihuahuenses. Nosotros no podemos invadir las atribuciones que corresponden a las autoridades electorales. Pero usted sí tiene la facultad constitucional de procesar. Lo que usted hace, hay que dirigirlo a las instituciones electorales. Ya están notificados, pero la petición formal que le hacemos a usted es que lleve a María Eugenia Campos ante la justicia porque está dentro de la nómina secreta de César Duarte. Nosotros ya ha quedado residenciado totalmente en el penal. Nosotros vamos a resolver, hoy ya lo dije, conforme a las evidencias, conforme a derecho y el tema electoral, pues lo tendrá que resolver las atribuciones electorales. Pero no puede ser aparte de eso, señor fiscal. No, 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 cada quien le corresponde. Quiero pedirle de gran favor, con esta gran suerte que tenemos de sin encontrarlo aquí, porque nos dijeron en su oficina que estaba fuera de la ciudad y que me podía atender hasta la próxima semana. Quiero pedirle de gran favor una cita formal para indagar algunos puntos sobre esa materia. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Cuándo me puede atender? El día de mañana, con mucho gusto. ¿A qué hora? A la hora que, a lo que le parece, a las seis de la tarde. Se ve de ocho, a seis de la tarde. Claro que sí. Claro, si es lo bien suficiente. Estoy a sus órdenes. Gracias, señor fiscal. Gracias por estar por aquí amable. Muchas gracias. Se lo agradecemos a todos los chihuahuenses. Claro que sí. No, Fernando Ciscaraño, esto es algo que nos lastima a todos los chihuahuenses. Nuestra deber es dar de justicia para los chihuahuenses. Muchas gracias. Gracias.